Tenemos butifarra con malletas. Hace mucho tiempo que no coincidíamos, hacíamos dos años ya y entonces hemos dicho ya que vienen de fuera. Por otro lado, en noviembre, aquí en Terrassa se van a hacer unas actividades clarencas que va a hacer la coordinadora. Ha ido Arcángel, ¿vale? Las entradas estarán con internet y nosotros aquí, yo he pedido tener una entrada física para poderla tener para nosotros, para que quiera venir aquí o nosotros principal. El día 28 de noviembre, domingo, a la parte no se hacía nada y ahora ya empezamos a, por lo menos, que se hagan un caldo, aunque lo hagan otro, pero ahí estamos influenciando que es bastante importante. Hoy hacemos un matinal, pues bueno, lo habéis visto en la radio, me han dicho que estaba volante de taxi y tal. Bueno, hoy viene Juan Manuel Caro, pues me enrolla poco porque si no, vamos a empezar tarde. Es un hombre que lleva toda la vida en el flamenco, tiene un montón de premios, tiene discos, otras cosas, pues bueno, es el dictadista oficial del concurso nacional de canto de Ciudad de la Llanosta y de las últimas ediciones, porque no sé si seguirán, el de la de Taranta. Y nada más, ellos tienen total libertad para cantar lo que quieran. Un aplauso para Juan Manuel Caro y para la bici media. Bueno, queridos amigos, los años casi de vacaciones, porque no queríamos salir a la calle porque volvemos otra vez con los amigos. Un poco dormía. Un poquito por ciento de tango, ¿vale? 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 por mí y y y y y y y y Mi madre a mandarle y ahora me sin madre y sin mujer yo en una piedra me siento Yo en mi ojo de mi tormento Compáñerita de mi alma Alí mi ojo de mi tormento Ni todo el agua de los ríos Ni todo el agüita del mar A ver los ríos Por ranao Pagar este fuego Que está impanao En mí Por ranao Pagar este fuego Que está impanao En mí Y la casita donde yo habitaba Y la casita donde yo ni arena El vientecito se va a elevar Ay, cómo se va a elevar ¡Bravo! 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 Esa es tu pelo a la cara Mi cruce negro no tiene Esa es tu pelo a la cara Esa es la marea Me cogió mi propia carne Que me ha puesto tu perilla Que no me conoce la vida Que lo que quiere es que tenga Que lo que quiere es que tenga Si maldición que mi cuerpo Se lo va a comer la vida La centra y la Quienes quita de mi Con tu cara Se rebeó Y aquel roco de licor Mierde como yo Mierde como yo Mierde como yo Un poquito por soleado ¿Vale? De los cantos básicos De los cientos Hemos hecho Familia de los tangos Tango Y ahora me hace un poquito por soleado Bueno, aquí acompañado por mi amigo David Yo pediría un aplauso para él Gracias Gracias por ver el apoyo Esta sola ya se la voy a dedicar Con vuestro permiso A nuestro amigo Pedro Que está luchando mucho por el flamenco Quintana también Yo me siento curioso de mi familia. 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 Le estuve dando un palmito y hasta que no quiso manjarlo. Le estuve dando un palmito y hasta que no quiso manjarlo. Hay una mujer, me la he entretenido. Dale, compadre, vive la flamencología. Dale, compadre, vive la flamencología. Y así, hasta que no quiso manjarlo. Y así, hasta que no quiso manjarlo. Vale, por tu cariño y el mío. Y así, hasta que no quiso manjarlo. 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 Que no quiso manjarlo de privada. En fin. Una locura, ¿vale? Entonces, tanto el cocinero, como el camarero, como los que limpian. Todo eso es... Son gente voluntaria. Y eso no se ve, pero está ahí, ¿vale? ¿Cómo se colabora? Pues eh... Cinco euros al mes. No no... Yo no lo veo claro, pero bueno. Nos soluciona mucho. Con la lotería nos soluciona mucho. Porque está a 23 euros, o sea, el donativo son 3 euros. Y parece que no, pero vamos sumando. Un poquito a poco vamos sumando. Y nada. el que quede más información que me lo pida pues nada, Gabriel que bueno, él es un cantador también su hermano son de Sargañola, Ripollet de aquella zona aparte él colabora musicalmente con otro tipo de música con su balduria, cordeones y tal pero hoy viene de flamenco tiene una voz muy exquisita y bueno, y con Gabriel muy seguro te da una seguridad que te puedes despreocupar y nada, agradecer la primera parte que ha sido espectacular para mí, o yo tenía muchas ganas o ellos tenían muchas ganas o todos teníamos ganas pero ha sonado espectacular o sea, dos años sin cantar y tal pero ha sonado espectacular no te voy a decir que te estés otros dos años pero si para cantar si es que estamos un tiempo quieto que no queda un aviso lo dicho nosotros hacemos sábado y domingo el que quiera información de verdad que estamos dispuestos a darla estamos en las redes sociales en el whatsapp que ya mi teléfono que me lo pida menos dinero pedidmelo que queráis y bueno, va a salir a abril no sé, después vendrá otro o lo que hemos dicho, ¿vale? os remarco más que nada para ir cocinando y que lo paséis bien que lo disfrutéis igual que nosotros aquí tenéis un poco de vino todo esto frío o sea que podéis calmar la garganta y un aplauso para los...